Pilo, ¿por qué estás tan mojada, tan mojada? Esa de sándwich, esa de sándwich, esa de sándwich, esa de sándwich No le puedo dar a patatún, no le puedo dar a patatún Patatún, 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 patatún Sería una abominación, sería una abominación Esa de sándwich, esa de sándwich, esa de sándwich, esa de sándwich Sacude, sacude, no lo dudes, sacude, sacude, no lo dudes Para vos que desees que sabe mezclar ¡Así que vi, está bien! Pasadul, pasadul PST Pasadul, pasadul PST PAST 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 ¡Estás loca! Gracias por ver el video.